Quisiera abrir, no sé si don Peter o don Juan Abularache en representación de la Federación de Ganaderos, quisieran por favor formular alguna consulta, alguna pregunta para Carlos Pedretti que hoy está con nosotros. Don Peter. Muchas gracias Carlos, muy buena la conferencia, muy interesante. ¿Qué sugerencias, como una primera pregunta, deberíamos hacer? Hoy en día estamos en un mercado de China, entiendo de la conferencia que eso es un buen paso. ¿Y qué pasos considera que deberíamos tomar ahora para seguir adelante con todo este tema de la exportación? Yo creo que la creación de un instituto de la carne boliviano es fundamental. Tienen que participar fundamentalmente los productores, invitar a la industria a casi una. Por ejemplo, el caso de Australia es, los productores australianos manejan el MLA. La industria participa en algunas tareas, pero el que realmente abre los mercados es el productor. Nosotros pensábamos en Paraguay que la industria abría los mercados y lastimosamente no es así. El que abre el mercado es el productor, es el productor el que le va a solicitar al servicio veterinario oficial la incorporación de normas, de estándares, de tipificaciones de carcasas, de clasificaciones, manual de cortes, etc. O sea, ustedes deberían de ir munidos de todo ese bagaje, toda esa información. Con eso viajas a Asia, con eso te vas al sudeste asiático y empezás a través de las embajadas a tocar las puertas. Pero, si no entendemos de que eso hay que hacerlo y que hay que aportar, entonces veamos cómo aportan en otros países. Por ejemplo, en Australia, el ganadero australiano aporta 5 dólares cada vez que vende el ganadero. Porque al final se beneficia toda la cadena. Entonces, ustedes tienen que pensar, nosotros tratamos de lograr un primer approach acá, pero no pudimos, de que aporte un dólar el ganadero y un dólar la industria. Pero al final, esta es una cuestión muy simple. Son 140 mil tenedores de ganado contra 3 empresas o 4 empresas industriales. Entonces, siempre las de ganar va a tener la industria. Entonces, creo que hay que, como dije, formular un plan, ver el alcance del plan, cuál es el objetivo, ponerle un plazo, entender de que esto se hace con dinero, no se hace gratis, y, por supuesto, llevar adelante, ejecutar ese plan. Y una posibilidad puede ser cobrar un dólar cada vez que el ganadero vende. Entonces, digamos, el criador le vende al recriador, esta institución cobra un dólar, el recriador le vende al del feedlot, cobra otro dólar, y del feedlot al frigorífico otro dólar. Así, ustedes mismos, con la cantidad de, o el volumen de ganado que comercian, van a poder determinar cuál va a ser el presupuesto, y con ese presupuesto, es decir, contamos con uno o dos millones de dólares, porque con dos millones de dólares podemos hacer esta acción. Y llevar esas acciones. Y, sobre todo, entender cómo compra, o sea, cómo consume la carne ese mercado objetivo. Nosotros no podemos pensar como ganaderos que vamos a engordar el ganado y ahí le sacamos el pañuelito y le decimos adiós al camión ganadero que se va, y no sabemos más nada. Nosotros tenemos que ir hasta el cliente de Singapur, sentarnos en la mesa con el tipo de Singapur, ver cómo come la carne y entender cómo funciona esto, y esa experiencia traerla a los productores, y que los productores, entonces, vayan reformulando ese plan permanentemente. Entonces, para mí, ese sería el camino. Gracias. A mí, agradezco mucho, y creo que es un mensaje muy importante para toda la audiencia, todos los amigos ganaderos, que si nosotros, los ganaderos, no le ponemos el pecho, y no ponemos un poco de aporte, nadie lo va a hacer por nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, don Peter. De parte de la Federación de Ganaderos, don Cristian, me levanta la mano. Adelante, don Cristian, por favor. Gracias. Bueno, felicidades, Carlos, por su presentación. Saludos a todos los amigos presentes. Bueno, tratando un poquito de agarrar las preocupaciones de la presentación con relación a Paraguay. En primer lugar, ¿por qué motivo Paraguay, si tanto apunta un mercado chino, hasta el momento no lo ha podido conquistar? En segundo lugar, ¿dónde está fallando Paraguay en su estrategia de marketing? En el sentido de que la carne paraguaya no está siendo reconocida, pese a su excelente calidad que tiene, y está perdiendo esa competencia con Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? Porque evidentemente, ¿quién no habla de comer una picaña brasilera en el mundo? ¿Quién no habla de comer un bife chorizo argentino en el mundo? ¿Quién no habla de comer un ojo de bife uruguayo, no? Pero sin embargo, no hay ese marketing todavía favorable con relación a la carne paraguaya en el mundo, ¿no? Y en tercer lugar, ¿cuál sería su sugerencia para que con tiempo nosotros en Bolivia podamos evitar lo que ustedes en este momento, como usted mismo lo dijo, están sufriendo? Que en este momento la industria se está llevando gran parte de la ganancia, un 50% o 51% de lo que es la producción de carne que se está teniendo. ¿Cómo evitar de que nosotros que bien estamos empezando en esto, a futuro tengamos ese problema? Bueno, Cristian, en primer lugar, Paraguay firmó un acuerdo con Taiwán y tiene un acuerdo de reciprocidad, por lo tanto, Taiwán aporta a Paraguay una serie de donaciones y para, por ejemplo, insumos médicos, una serie de aportes que hace el gobierno taiwanés al gobierno paraguay. Por lo tanto, la condición sine qua non de eso es no comerciar con China continental, que es lastimosamente un error porque por tener acá unos 5 o 10 millones de dólares de nuevo colegio o camas de hospital, nos perdemos 220 millones de dólares de ingreso por exportar al sudeste asiático. Porque China no es solamente China, China es líder en el sudeste asiático y como mostré claramente, va a ser líder en el mundo en el futuro. Entonces, no podemos no ver de que es el number one o va a serlo. Si no es el number one, es el seguro el número dos. Entonces, lastimosamente Paraguay tomó ese camino cómodo, porque para el político es muy cómodo recibir un montón de donaciones, totales no vive de la producción. Esperemos que con el próximo gobierno eso se pueda revertir. Los gremios hemos hecho muchos esfuerzos, pero aún no podemos salir del yugo taiwanés. O en todo caso, hacer que Taiwán compre 100.000 o 200.000 toneladas de carne de alta calidad a un alto precio, que sería lo que os canje. Bueno, pensando entonces en la segunda parte de tu pregunta, yo creo que la falta de un sistema de clasificación y tipificación de carcasas termina en que no se pueda evaluar correctamente un corte de carne, porque no hay que ser muy sagaz en esto, pero te vas al supermercado, te vas a encontrar 10 ojos de bifes y no creo que los 10 ojos sean de la calidad que vos esperas. Entonces, muchas veces puede ser de una vaca o puede ser de un toro o puede ser de un nobilito. Entonces, al no haber un sistema que te identifique claramente, es muy difícil darle valor a eso. Entonces, Paraguay exporta esa carne y de repente no siempre llega a Chile con esa calidad y aún con el agravante que la mayoría de los exportadores paraguayos son industrias brasileñas, que no sé hasta qué punto estarían tan interesados en preservar la calidad de la carne paraguaya. Ellos son exportadores de commodities. Por último, me preguntabas cómo hacer para no caer en este problema que tenemos con los frigoríficos y así creo que es la única solución. O sea, el concepto para mí sería salir de la idea romántica que el mercado se regula solo, que es la idea de que no hay que intervenir en el mercado, porque lastimosamente si tienen industrias que se ponen de acuerdo van a tener que intervenir en el mercado. En Uruguay, el 85% de la tonelada exportada va al ganadero uruguayo y nosotros el 49, el 50. Entonces, ahí puedes percibir ya una gran diferencia y entonces tendría que haber algo, un elemento legal, como por ejemplo, acá en Paraguay tuvimos una ley de protección al consumidor. En términos de máxima tasa de interés que podían cobrar los bancos en las tarjetas de crédito y no podía ser superior a tres veces el monto que ellos pagaban por depósito. Entonces, si tú inviertes en un CDA en el banco al 6% anual, la tasa máxima que podía ese banco cobrar en intereses por tarjeta de crédito era 18%. Antes de esa ley eran 54%. O sea, Paraguay estaba produciendo una fábrica de pobres. Por supuesto, para darte una tarjeta de crédito era suficiente con un certificado de trabajo. Muy fácil era conseguir eso y era muy difícil salir de ese yugo crediticio. Que muy consensuadamente los parlamentarios llegaron a un convencimiento que eso era pernicioso y lograron e impidieron que esa tasa de interés casi usuraria siga erosionando la capacidad de vida del ciudadano paraguayo. Entonces, si eso se logró en esas condiciones, yo creo que eso podría lograr algo similar en el mundo de la carne y tener un piso de protección. Yo no estoy diciendo que no ganen los frígoles. Lo que no quiero es que con ese incremento de la ganancia, por un lado no se busque valorizar la carne, porque al final de cuentas cuando ganas tanto ya no te interesa si es carne de alta calidad o de media y por otro lado ese ganadero al final termina vendiendo todo su bernado y vendiendo su campo. Y también eso echa por tierra otra idea romántica de que supuestamente se va a acabar la ganadería y que los frigoríficos van a terminar matando a la ganadería. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir sencillamente porque hay mucha gente que quiere comprar tu estancia. Entonces, el día que vendas todo el ganado y vendas tu campo que no puedes soportar, va a venir otro, va a comprar tu campo, va a comprar el ganado a tu vecino, va a hacer la ganadería por 10 años hasta que se dé cuenta que no es negocio y lo va a vender. Y siempre va a haber alguien que va a venir a comprar tu campo. Por lo tanto, de esa manera, la industria se asegura una provisión permanente de material. ¿Alguien más quisiera? Ahora, no sé, doctor Gabriel, por favor, de parte de Unión, adelante. Gracias, Carlos. Muy interesante y realmente mucha información para poder asimilarla en poco tiempo. pero el concepto que tú viertes desde el punto de vista de lo que significa la oportunidad para el productor es muy interesante. La pregunta que yo te quiero hacer la voy a direccionar a otro ámbito que creo también es interesante conocer de parte de la experiencia que tiene Paraguay. porque, claro, se debate el tema en que el tema de los productores son beneficiados, pocos productores son beneficiados e inclusive viene el tema de los ecologistas, la situación que tiene que ver con la deforestación y toda esa situación sobre el medio ambiente. Pero lo que no se dice es cuál es el factor de valor que genera el tema de la exportación de carne y en la posibilidad de abrir mercados para el país y su población. ¿Cuál es el efecto que ha tenido Paraguay en ese sentido como aporte del sector? El aporte es impresionante. El Chaco paraguayo que se desarrolló con ganadería exclusivamente hoy en día tiene ciudades para los que conocen Filadelfia, Loma Plata, Mariscal Estigarribia, etc. Tienen ciudades y lo mismo son ciudades que desarrollaron en base a eso. Son pequeñas ciudades tipo europeo que jamás hubiesen estado ubicadas ahí si es que no existía esta ganadería pujante. Entonces, vamos a poner el caso en el caso de una persona que tiene mil hectáreas de soja y mil hectáreas de pastura. Con alambrado eléctrico, pastureo rotativo, etc. Entonces, evidentemente, el que tiene la ganadería va a dar más fuentes de trabajo que el que tiene la agricultura. Si bien los dos, lo ideal sería tener ambos, pero la ganadería es la que va abriendo el frente. Una vez que esa tierra hoy pastura y mañana tierra de soja, se va a convertir en soja y lo mejor del mundo es utilizar los subproductos agrícolas en la actividad ganadera. Pero nunca va a ir la agricultura primero y la ganadería atrás. Siempre va al revés, siempre va primero la ganadería. Y siempre va a generar más fuentes de trabajo y lo ideal sería cuando la actividad esté más consolidada, que toda la cría se haga sobre pasturas, la recría se hará encerrada en el invierno y la terminación a confinamiento. Ese sería el combo ideal para generar esas carcasas de 300 kilos para arriba y por supuesto no más de dos dientes. A lo sumo cuatro dientes, pero como mucho. Lo ideal sería dos dientes, o sea, 20 meses con 300 kilos a un buen precio como el que tienen ustedes. Imagínate lo que el ciclo el ciclo positivo que estaría generando y derramando en esa comunidad porque ese ganadero hoy hace mil hectáreas de pastura, mañana hace 500, pasado empieza a fertilizar, luego mete más alambrado, hace más pastoreo rotativo, finalmente termina suplementando dentro de su pastura y todo eso es incorporación de valor, incorporación de mano de obra y fuentes de trabajo para otras a otros rubros como el vendedor del fertilizante, el vendedor de la maquinaria, el vendedor de los productos veterinarios, etcétera, etcétera, y así por delante. Eso va generando realmente valor y hace que esa tierra que valía 20 dólares valga 2 mil. Una pregunta Carlos muy puntual, en el Beni tenemos unas grandes áreas de sabanas con predominancia hoy en día de pastos naturales que en muchos lugares es ciertamente complicado sembrar, yo siempre he pensado y tengo un proyecto que creo ¿cómo han avanzado ustedes al respecto sobre los nichos de estas carnes llamémosles ecológicas, llamémosles más naturales? ¿Cómo, cómo, si es que han visto algo al respecto y si es que es un tema real o es más un tema filosófico? Es un tema muy real, pero para eso necesitas gente que certifique que tu carne es ecológica y eso no se puede hacer porque uno dice que es tal cosa, lastimosamente en este mundo necesitas la persona o sea la institución que te haga el backup y que diga que tu producto es tal cosa, en ese sentido hay una organización que se llama Rainforest Alliance que tiene una ranita, no sé si vieron alguna vez, esa organización es la que tienen que tratar de conseguirla que certifique que los procesos de producción son esos procesos orgánicos, barras naturales o con carbono cero o algún tipo de actividad pero para eso también tienen que encontrar el cliente que va a llevar esa carne, no tiene sentido hacer todo eso y no tener la otra punta, por eso que soy enfático en decir que la creación de un instituto de la carne boliviana es el que te va a permitir tener la noción del marketing y sobre todo qué quiere tu cliente y cómo lo quiere que es lo que hizo Australia entonces no es que ellos le preguntaron a su frigorífico cómo hay que hacer la carne o qué tipo de carne quieres ellos se fueron y se instalaron en las ciudades hablaron con los consumidores hicieron focus group hicieron una serie de acciones y esas acciones cuestan dinero como les dije 190 millones de dólares recauda el MLA de Australia por año imagínense todo lo que puede hacer con 190 millones de dólares entonces aunque ustedes comiencen con mucho menos que eso ya se puede tener una idea y por supuesto hay que tener hay que tener el sellito el sellito de la ranita y el sellito de hay una huella como era antes la prenda de esta que tiene un piecito así de carbono cero etcétera etcétera hay que hay que ir investigando teniendo en cuenta la población joven que ustedes tienen también gente que se pueden relacionar vía como estamos ahora en forma virtual hay que investigar no hay que dejar ningún espacio y no hay que olvidar que hay muchos que quieren esa carne hecha por algún campesino ahí del Beni de alguna comunidad indígena de algún elemento de algún grupo humano que para este comprador europeo estaría impactando en la economía de esas gentes del Beni entonces todo está disponible el tema es empezar a empezar a tomar acción en principio tienen las cosas dice el dicho entonces hay que buscar hacerlo pero lo único que puedo asegurar Peter es que quedándote en tu estancia esperando que venga alguien a comprar tu ganado nunca vas a poder vender al precio que pretendes vender un gusto conocerlo por este medio y felicitarlo por su gran conocimiento de este de este tema ¿no? que nosotros recién estamos en pañales pero vemos que hay mucho por hacer tenemos bastante camino que recorrer una de mis preguntas era la que hizo Peter justamente me la acaba de responder muy bien tiene toda la razón no es que no se pueda pero se debe hacer lo que usted acaba de decir ahora otra otra consulta no no estoy bien pero en un periodo de pocos años ustedes duplicaron su cantidad de de cabeza de ganado en su país creo que en ocho años no no estoy bien de siete de siete millones se fueron a catorce quisiera yo ver que hubo algún incentivo cómo hicieron para que veo que su porcentaje de mame no es de lo mejor ¿ya? el porcentaje ¿cómo crecieron tanto en esa en tener esa esa cantidad de de lato ganadero? y eso se dio a través del precio se dio porque en el 2003 tuvimos un foco adaptoso todos los ganaderos estábamos pensando que el servicio veterinario se iba a encargar de todo que nosotros no teníamos la la temática era yo para eso pago mis impuestos porque yo tengo que hacer el trabajo del gobierno etcétera etcétera eso en la práctica no funciona realmente tenemos que inmiscuirnos tenemos que conocer y tomamos una decisión realmente importante de formar una APP con el servicio veterinario oficial y asegurar el cumplimiento de la vacunación antiafotosa y luego solicitar las primeras auditorías que vinieron las auditorías de Rusia de Chile de Israel y finalmente de la Unión Europea que a mí me tocó desarrollar el sistema de trazabilidad de Paraguay para ingresar al mercado europeo que era el mercado más judiciado obviamente por la diferencia de precios de 11 mil dólares o 10 mil dólares la tonelada versus 3 mil 500 de Rusia entonces desarrollamos un trabajo con el equipo que teníamos ahí en la ARP más el compromiso de la Cámara para Valle de Carne y el servicio y conquistamos el mercado europeo en el 2008 pegando un salto importante en el precio hablamos de salir de los niveles 2 dólares y pasar a niveles de hasta 3 y medio casi 4 dólares por kilo entonces todo ese incremento de dólares por kilo hace que el ganadero invierta muchísimo muchísimo también dentro de su campo por otro lado yo creo que antes de tener esa asociación público-privado había mucho ganado que no estaba correctamente declarado entonces también recordemos que en esa época el impuesto a la renta era del 33 o 35% entonces la gente prefería vender sin factura su ganado por el costo excesivo entonces la combinación de tener un sistema tributario muy flexible de 10-10-10 como mencioné impuesto a la renta impuesto a valor agregado impuesto a las ganancias y el incremento del precio hizo que muchísima gente blanquee por llamarlo de una manera su ganado que probablemente era ganado que ya estaba simplemente notificado y tampoco en esa época hablemos del 2003 era muy fácil llegar a todos los campos entonces con esa mejoría de la parte tributaria de la fiscalización de la vacunación contra la fiebre gastosa ingresar en un en un acuerdo privado con el CENAXA y con la Cámara Paraguaya de Carne y nosotros los ganaderos entonces todo eso generó un círculo virtuoso que hizo que muchísima gente blanquee su ganado y incorpore muchísimas más pasturas en el Chaco como mostré ahí creció el ato ganadero del Chaco en algunas zonas como Alto Paraguay que frontera con Bolivia pasó de creo que 100.000 200.000 cabezas pasó a un millón y medio de cabezas o sea el crecimiento fue exponencial y ustedes lo saben muy bien porque en los montes ahí de Santa Cruz y del Beni es muy fácil hacer pastura en nuestros países hacer una pastura es entonces tenemos que tenemos que encarar y tenemos que encarar esa otra misión del Instituto Paraguay de la carne es generar como hace el MLA de Australia generar una capacitación como lo hace el Embrapa o el INTA en la Argentina capacitar al ganadero de qué tiene que hacer decirle al señor Peter que está ahí en el Beni por ejemplo qué tipo de pastura tiene que hacer cómo lo tiene que plantar en qué época del año en de qué manera se va formando se va generando demasiado demasiado dinamismo demasiada inercia positiva y esa es esa es la tarea que nos faltaría acá en Paraguay llevar adelante pero entiendo yo que en esa época del 2000 como mencionabas ocurrieron esa combinación de la incorporación del Gatón Panic en el Chaco la apertura de muchísimas áreas no tradicionales en ganadería el incremento del precio la fiscalización de la vacunación antiastosa para asegurar un precio de exportación más alto y la conquista de los mercados de Rusia Israel Chile y Europa ese conjunto hizo que saltemos en ese 100% de ganado capaz un 80% realmente de incremento ganadero del Facebook y las redes sociales nos llega una consulta que me parece prudente que te la transmita querido Carlos nos preguntan Javier Landívar de Santa Cruz si ya se está trabajando en la clasificación y tipificación de la carcasa ya se inició o todavía es un deseo se está planificando hacer esto ya se inició ahí mostré justamente la carátula de un manual de cortes y un manual de tipificación que estamos se está validando ahora ya terminó el trabajo ya faltan nada más que unas gestiones administrativas pero ya se tiene un inicio ya se tiene un inicio donde se considera la edad a través de los dientes la cobertura la conformación y el peso de la carcasa y con eso se va a hacer una aproximación a una tipificación de carcasa faltaría incorporar en una segunda etapa el color de la grasa el color de la carne la jugosidad el área ojo de bife para terminar de tener realmente una carcasa tipificada a un nivel americano o australiano hay otra consulta perdón mientras van planeando su pregunta hay alguien de brasileño de Brasil que está en las redes y él hace un comentario y quisiera ver cuánto se ha avanzado es que la hidrovía con acceso al Atlántico que podría tener o que tiene Paraguay si están pensando también que sea una herramienta estratégica para ganar mayor mercado se lo está utilizando hay un desafío también en el venue de utilizar hidrovías para este tema de exportación si acá se está utilizando y se usa extensivamente y de hecho Paraguay cuenta creo que con la tercera flota mayor del mundo de barcazas todo el convoy de barcazas de soja y también de containers de carne que va en congeladores sale vía la hidrovía o sea para nosotros colocar una tonelada de carne congelada para Rusia por ejemplo en Puerto de Montevideo cuesta 160 dólares la tonelada con la soja creo que es 90 entonces el envío vía camiones por ejemplo de vía camiones a Chile está en el orden de los 6.000 dólares por decir así 25 toneladas va a 6.000 y comparado con el envío vía hidrovía es muchísimo menos vía hidrovía de hecho la Rusia o Israel sería imposible si no es vía la hidrovía o sea que es fundamental se está utilizando y si Dios quiere se hacen las inversiones de dragado adecuadas se tiene que poder utilizar muchísimo más pero es clave la utilización de la hidrovía Carlos ¿qué tal funciona el sistema de trazabilidad de la ganadería en Estados Unidos digamos del 1 al 10 y cuán relevante es esa exigencia para la conquista de los mercados el sistema funciona bien funciona 10 por eso es que logramos la la convalidación del mercado europeo en el 2008 o sea es es el único sistema que es equivalente al de la unión europea no es similar es equivalente porque se toma la trazabilidad desde el momento de la faena hacia hacia el criador es un sistema que lo desarrollamos nosotros con un consultor argentino que falleció que se llamaba Héctor Salamanco que a mí me tocó trabajar con él desarrollamos con un costo muy bajo de 250 mil dólares que nos costó todo el sistema y con eso le agregamos aproximadamente 6 millones de dólares al año a los ganaderos por la diferencia de 10 centavos por kilo de gancho entonces funciona funcionó bien funcionó mucho mejor antes pero es un sistema que tiene sus limitaciones hoy hoy tenemos un millón 600 mil cabezas o 700 mil cabezas en el sistema pero yo no creo que el sistema soporte más de 3 millones a 3 millones y medio de cabezas el sistema en sí considerando que se desarrolló en el 2008 y eso tiene que migrar tiene que evolucionar y no se hicieron los aportes necesarios no va a pasar de esa cantidad y de hecho que tampoco los frigoríficos están interesados en bonificar más que eso si el frigorífico bonificara por ejemplo un 10% como ocurre en algunos casos de bonificaciones en Brasil por kilo entonces sí habría muchísima más gente dentro del sistema y por supuesto incorporaríamos un sistema tipo el uruguayo o tipo el australiano donde el mismo número va siguiendo va cambiando de lugar el sistema europeo nuestro sistema cuando el ganado sale de nuestra finca y entra a la finca del invernador por ejemplo del criador del invernador cambia la codificación pero está linkeada con la codificación anterior entonces un sistema económico fue barato podemos eventualmente mostrarle a ustedes cómo funciona no es nada del otro mundo pero en nuestro caso que el gobierno no intervino o sea no puso un solo dólar para llevar adelante el sistema era la única manera que tenía en el caso de Uruguay el banco mundial y el gobierno intervinieron y desarrollaron el sistema entonces si ustedes desean algo similar primero busquen la medida en que el gobierno invierta si no hay condiciones de invertir entonces le sugeriría este modelo que utilizamos en Paraguay pero yo creo que a esta altura del partido en el 2020 el gobierno tiene que colocar dinero y hoy en día el banco mundial busca financiar sin costo de reposición esa innovación de la trazabilidad porque la realidad es que se busca tener controlado toda la población ganadera del mundo Muy bien muchas gracias Don Juan Abularach que está también presente no sé si hubiera alguna consulta representación de la Federación de Ganaderos del Beni o está todo claro Muchas gracias te agradezco Remy buenas noches a todos creo que los panelistas y los que han estado interviniendo han estado susanando las dudas que todos prácticamente hemos estado teniendo mientras escuchábamos la disertación del panelista Muy bien para ir cerrando nos hacen una consulta en redes nuevamente querido Carlos y está relacionado a cuáles son las vacunas obligatorias en Paraguay la vacunación antiastosa dos veces al año y la vacunación contra brucellosis que también se hace con dos vacunas con dos dos tipos de vacunas y se llevan adelante en la primera vacunación que ocurre en enero febrero y en la segunda que ocurre en mayo se inscriben y se certifican vía fiscalizadores Bien la verdad que hay mucho mucho tema por conversar pero debemos ir cerrando y concluyendo lo que ha sido el sexto simposio internacional más terneros Beni 2020 agradecerle a Carlos por abrirnos su oficina su espacio su tiempo para exponer estos datos que la verdad son esclarecedores y nos da luces de cómo poder tener información y administrar los datos del mercado mundial de carne para justamente saber qué ofrecer a ellos hacer los nichos y cómo moverse entonces significa que se debe no más de tener una inteligencia de negocio y de mercado internacional porque entrar a esas grandes ligas pues conlleva un desafío un trabajo mucho más allá de lo que usualmente se hace atendiendo un mercado local pero quiero ir cerrando y redondeando este tema agradeciendo a Estancias Espíritu por el aporte el apoyo que siempre lo da en la persona de Don Peter Helstner a la Federación de Ganaderos del Beni que siempre también está buscando cómo transferir los conocimientos a sus asociados a los productores ganaderos y cómo ir entendiendo mejor este momento que hoy estamos viviendo obviamente a Unión Agronegocios ahí en la persona del doctor Gabriel Brito que el directorio siempre ha dado el apoyo a las gerencias regionales para seguir colaborando siempre en primera fila con las asociaciones de ganaderos de los diferentes departamentos y de las diferentes provincias en esos departamentos entonces agradecerles a todos por su tiempo ha sido un honor cerrar este simposio con una conferencia y un profesional de la talla que es Carlos Pedretti esperamos disfrutar en algún momento como todos los ganaderos lo sabemos hacer con un buen churrasco con un buen corte de carne acompañado en su momento con su una deliciosa fría cerveza o un vaso una copa de vino este pero ahí está y nosotros que estamos en esta parte no nos falta la yuca ¿no? la mandioca entonces este ojalá podamos vernos espero que la próxima edición lo hacemos cada dos años ya estemos con vacuna hablando de vacuna todos y este y podamos pues reunirnos a la mesa al calor de unas brasas al olor de una carne a la parrilla y podamos celebrar este otros años y otros momentos conquistando los mercados internacionales América Latina se ha dicho y se afirma que es el proveedor de los alimentos para el mundo el proveedor este que tiene que saltar y tiene que salir de la proteína animal para el resto del mundo entonces creo que es un desafío para todos y ahí estamos con este evento este poniéndonos a tono con todo entonces yo simplemente agradecerle voy a ir cerrando este tema pero no sin antes dar un espacio a los organizadores por favor para que nos despidamos y cerramos porque de esto será hasta dentro de próximos dos años entonces don Juan por favor las palabras de cierre y luego don Peter ejercen y con eso concluimos muchas gracias muchas gracias Remy agradecer a los organizadores a Grupo Unión Agronegocios Unión a Estancias Espíritu a todos los panelistas y a todos los participantes en este importante sexto simposio más ternero donde hemos podido retroalimentarnos e intercambiar ideas como ayer el 52 aniversario de la Federación de Ganaderos del Beni lo mencionó la Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia con una proyección para el Beni de crecer en los próximos 10 años para transformar nuestro Beni agropecuario felicitar a todos los panelistas y a todos los auspiciadores a los que han estado siguiendo este sexto simposio internacional más ternero y será hasta una próxima desde acá del departamento del Beni muchas gracias y felicidades para todos a usted la gracias Juan don Peter bueno muchas gracias también felicitar a los a la coordinación general Unión Agronegocios un gran trabajo Freddy Bush Remy Gabriel a Fegaveni por su compromiso de siempre apoyar estas actividades me voy contento han sido tres noches que hemos estado escuchando temas interesantes la primera noche que vimos todo el tema genético que es muy importante su importancia y cómo manejarlo para llegar a la productividad la conferencia de ayer también muy interesante sobre el tema del uso de las pasturas el tema de la eficiencia de la carga animal la producción de kilos de carne por hectárea y hoy cerramos con una excelente disertación viendo el tema del mercado que obviamente sin mercado no podemos hacer nada podemos ser los mejores productores de ganado del mundo pero si no tenemos quien nos lo compre no vamos a llegar muy lejos yo creo que ha sido un excelente simposio más terneros como dice Remy Dios mediante en el 2022 que nos toca la próxima la séptima jornada nos podamos ver nuevamente en Trinidad en vivo y directo y disfrutar entre todos y como cierre final bueno hemos aprendido creo en este simposio y se ratificó hoy que nosotros como ganaderos si no nos preocupamos nosotros por nuestro futuro no esperemos que otras personas nos digan por donde tenemos que caminar que no lo van a hacer jamás lo tenemos que hacer nosotros nomás gracias a todos y muy buenas noches buenas noches doctor Gabriel unas palabras de parte del directorio de Unión de Agronegocios por favor algo rápido no quiero quitarles más el tiempo solamente agradecerle a Carlos otra vez su gran exposición como siempre muy interesante agradecer a los que han organizado y han estado coordinando permanentemente este evento muy bien llevado a las instituciones que nos han apoyado para hacer esto que nace de una inquietud de unión hace mucho tiempo y además un deseo para poder aportar al Beni y como pensamos que el Beni es un gran proveedor de terneros se le puso el nombre más terneros por ello y tratando de aportar en todos los ámbitos desde el punto de vista nutricional manejo mercado como decía Peter tratar de aportar un poquito con disertantes y con experiencias que vienen de afuera porque las experiencias hay que aprovecharlas no adoptarlas del todo sino adaptarlas a nuestro medio y a nuestra cultura que es lo más importante muchas gracias de nuevo y de aquí a dos años nos veremos de nuevo gracias bueno a los que nos siguen todavía muchas gracias por su atención Carlos nuevamente a los obreros que estuvieron ahí Freddy Bush muchas gracias Carlos muchas gracias por todo el apoyo hemos estado noche y en desvelo pero bueno ya lo hicimos estamos acá será hasta dentro de próximos dos años Carlito sí que quisiéramos tenerte antes de ese tiempo visitando el Beni o visitando Santa Cruz son bienvenidos a Bolivia gracias por compartir tu experiencia y esperamos pronto ir a contar la nuestra allá al Paraguay también todo lo que hemos hecho bueno señoras así está acabando una versión más la sexta versión del seminario más terneros 2020 que estamos viendo ya en su clausura definitiva este esta vez virtual el Beni fue la el Beni fue la la sede virtual si podemos decir eso de lo que ha sido este más terneros con una charla magistral de Carlos Pedretti que nos ha mostrado cuáles son las deficiencias que tiene Paraguay y nos dijo señores ok ustedes son ganaderos ustedes tienen que ocuparse de los índices ganaderos ustedes tienen que ocuparse del manejo del bienestar de la sanidad de la nutrición de la bioseguridad ahora del bienestar animal de todas esas cosas pero también tienen que ocuparse de los demás eslabones de la cadena alimentaria y ahí ahí mostró hace 10 años Paraguay participaba del 70% del precio total era participación de ganaderos ahora está en el 49% hay un divorcio con los frigoríficos y eso es lo que tienen que evitar más adelante Más Terneros 2021 nos vemos el próximo año esperando que sea presencial o por lo menos semi presencial porque lo virtual definitivamente no va a desaparecer más bien se va a potenciar aún más Publiagro como siempre apoyando a la Federación de la mano de Unión y Estancia de Espíritu para que todo salga de manera correcta hasta luego